Es una campaña que propone una continuidad sobre un camino ya trazado, sobre políticas de Estado muy serias, pero por sobre todas las cosas es una campaña que tiene la posibilidad de contrarrestar y de poder contrastar modelos. El modelo nacional es el modelo de Cambiemos, que ha hecho un gobierno donde no hay nadie que esté mejor. Todo el mundo perdió, todo el mundo perdió, lleno de ajustes, de desaciertos, de desatinos, de desconocimiento de la política. Entonces, frente a eso, a ese cambio que generó tantas esperanzas, aparece la renovación como un proyecto consolidado, ya con trayectoria, que ha demostrado capacidad de gestión y capacidad de gobierno, con aciertos, con errores, pero donde siempre la provincia estuvo un pasito más adelante, donde la provincia siempre fue progresando un poquito más. En esa trayectoria se suma hoy un candidato que es Oscar Herrera, que tiene amplio conocimiento de la provincia, que tiene ya el paso por muchos cargos públicos, que ha sumado la experiencia y que va a ser una gran elección. Entonces veo, a nivel provincial, una elección saldada, donde la renovación va a ser una gran elección, producto no solo de sus años de gestión, sino de su proyección hacia el futuro, de su capacidad de adaptación y, por sobre todas las cosas, de entender cuál es el rumbo de la provincia de Misiones. Y eso luego sí, escenarios municipales, en el 99,9% de los casos, adentro de la renovación, donde se está de alguna manera discutiendo las intendencias. Pero ese sería el mapa consolidado del Frente Renovador, muy complicado, cambiemos en sus ideas y en sus propuestas, y la disputa básicamente a nivel municipal. Es una oferta que da todos los elementos para creer. Y la palabra creer no es una palabra aislada, es una palabra que tiene detrás también la palabra confianza. Uno no puede creer en alguien con quien no tiene un vínculo de confianza. Yo hace un tiempo, cuando hacía una reunión con amigos en un pueblo de Misiones, en Ruiz de Montoya, decía, en esta campaña soy un militante más y voy a ir a visitar y a ayudar a los amigos. Con esa ira y vuelta que te da la política. Y justamente con ella nos conocemos de la vieja juventud radical. Nosotros con el correr el tiempo, saben, la juventud es un tema que, un problema que se cura con los años. Bueno, nosotros ya estamos bastante curaditos, ya nos ha pasado mucho y de aquella época venimos trabajando juntos y la conozco en su rol de secretaria de Hacienda Municipal, de legisladora municipal, de legisladora provincial y en los cargos que le tocó acompañarme a mí en la gestión provincial. Y siempre lo ha hecho con mucha capacidad, con mucha responsabilidad, con mucho empeño, pero por sobre todas las cosas con una cabal comprensión de para qué está el Estado. Este no es un dato menor, porque para mí de las grandes causas del fracaso de Cambiemos a nivel nacional, justamente se dio porque gobernó gente y nos gobierna gente que no entiende el Estado, que no entiende la política. Y María Eugenia sí entiende el Estado y sí entiende la política, porque ya hizo todos los escalones, ya sea en Ejecutivo Provincial, en Ejecutivo Municipal y también en los legislativos. Tiene toda una capacidad, un conocimiento, una experiencia, la sensibilidad propia de la mujer, de la madre en estos tiempos, que no es un tema menor. Por eso yo creo que está bueno creer en que va a venir un tiempo bueno de la mano de María Eugenia.